Mi nombre es Tomás Gutiérrez y tengo 18 años. En el Conjunto ejecuto el teclado. En el Conjunto yo me integré en el año 2018, cuando estaba en segundo medio, porque el profesor Rodrigo Bravo, que entonces era mi profesor de música, era el encargado del proyecto del Conjunto Instrumental. Y ahí él me invitó a formar parte de eso, y yo inmediatamente accedí porque siempre quise formar parte de un conjunto. Y yo creo que si tuviese que elegir un recuerdo, porque la verdad para mí todos son muy muy especiales, así que el que elija es más que nada mi favorito, yo creo que la primera vez que tocamos en público, que fue en unas fechas del 18 de septiembre, porque para mí había sido la primera vez en que tocaba con un conjunto frente a un público. Fue muy especial. Probablemente la fiesta de San Benito, porque tiene demasiada potencia con un buen audio. Entonces a mí me llena mucho eso. Mi tiempo libre. Soy un poco disperso en ese ámbito, pero yo creo que lo que más invierto tiempo es en el beatbox y en el teclado, que son mis dos hobbies, se podría decir. Si me hubieses hecho esta pregunta hace un par de meses, yo creo que hubiese contestado rápido. Pero a día de hoy, no es esa la respuesta. ¿Por qué? Porque considero que todo estilo y género musical tiene lo suyo. Entonces, admiro la música. Eso es lo que me gusta. ¿Qué artista o grupo musical admiro? Yo creo que más que admirar a un artista o a un grupo, admiro a los músicos. Porque están viviendo de lo que los apasiona, de lo que los gusta, y porque la gran mayoría de ellos tienen una historia detrás de constancia, perseverancia y esfuerzo. ¿Qué artista o grupo musical admiro? Porque si uno disfruta de lo que está haciendo, la recompensa va a ser 10 veces más efectiva, 10 veces más llenadora. Yo disfruto mucho el tocar teclado y los hobbies que tengo. Y precisamente porque los disfruto es que me gustan más. Y como también es muy importante la perseverancia, la constancia a la hora de instruirse en un instrumento, yo creo que es más importante con el disfrutarlo. Porque si lo disfrutas, te van a dar más ganas de perseverar. Ese es mi principal mensaje. ¡Gracias!